Las Cancillerías de Colombia y Chile expresaron su rechazo por los señalamientos que han surgido en contra de los expresidentes Andrés Pastrana y Sebastián Piñera, quienes visitaron Venezuela para reunirse con líderes de la oposición. Mediante un comunicado, la Cancillería colombiana rechazó los señalamientos y calificativos en contra del expresidente Andrés Pastrana, manifestando que esperan que reciba el trato digno que reviste su investidura. Destacaron que Pastrana realizó una visita de carácter privado a Venezuela y está en su derecho de decidir a quién visita. Igualmente, la Cancillería espera que Leopoldo López recupera su libertad lo antes posible. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Heraldo Muñoz, expresó el apoyo de su gobierno a la visita del exmandatario Sebastián Piñera, motivo por el cual le proporcionaron todas las facilidades de la embajada en Caracas, pues no solo es un ciudadano chileno, sino que tiene además la investidura de haber sido presidente de esa nación.